Desde la comunidad educativa del Partido lo que procuramos hacer es implicar a todos los protagonistas de la educación, ayuntamientos, familias y sobre todo el alumnado un poco coordinado por el equipo docente, porque hemos hecho con la implicación de todos estos agentes que intervenen en la educación posibilidades de desarrollar los distintos proyectos que llevamos en el colegio. Este año, por ejemplo, con la asociación de mayores, hemos acordado que con los alumnos mayores del centro y los jubilados de la localidad, vamos a hacer un acompañamiento digital, de bajarnos al club de los jubilados que tienen wifi y los niños mayores explicarles distintas aplicaciones que les pueden ser útiles en su vida diaria, porque ya todos los abuelos llevan su smartphone también. Entonces va un poco el trabajo de Coren esa línea, de hacer partícipe a toda la comunidad educativa y que los protagonistas sean el alumnado.